El ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que no era obligatorio que el magistrado Jorge Pretel se apartara de la presidencia de la Corte Constitucional mientras avanza la investigación en la Comisión de Acusaciones, pero que su decisión es bienvenida, pues contribuye a la transparencia y a mejorar la confianza en el alto tribunal. Según el ministro Reyes, se trató de una decisión personal. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista disciplinario, no hay ninguna obligación de que tome esa decisión. Pero que no en vano, si cree que será útil para las pesquisas en el Congreso y la buena imagen de la Corte Constitucional, fue acertada. Si él considera que ese apartarse del cargo le puede dar muchísima más transparencia a las investigaciones y sobre todo puede mejorar el grado de confianza que la gente tiene sobre una institución hasta ahora tan respetable como la Corte Constitucional, pues bienvenida la decisión. Sobre el escándalo que sacude a la Corte Constitucional, Reyes había señalado que lo que más le preocupa es que siga deteriorando la imagen de la justicia y por un tribunal que, como este, se había mantenido al margen de las polémicas.